Hola que tal fans y superfans de las microcaps. Seguimos con Yeidanet, seguimos con una posible valoración de Yeidanet, valoración de la compañía. Os voy a presentar, a poner unos números, unos cuadros en el que hago un análisis de sensibilidad sobre Yeidanet con distintos beneficios, distintos niveles de biddan y distintos niveles de flujo de caja. La cuestión clave es que cada uno de nosotros tenemos que hacer este análisis de sensibilidad y pensar dónde estamos cómodos. Había una sirena por ahí, no quiere decir nada, ha sido casualidad. Venga, animándonos. La cuestión, os lo pongo directamente aquí. En otro vídeo os puse estos números. Yo creo que Yeidanet este 2022 va a facturar 22 millones de euros. Estas cifras son en millones. 25 millones, 25,3 en 2023. Esto es un crecimiento de las ventas del 15%, un crecimiento de las ventas del 15% también en 2024. No toméis estos datos ni este análisis como algo matemático, concreto al dato, porque yo creo que va a estar en 2025 por encima de los 33 millones de facturación. Pero puede ser menos, puede quebrar, pueden pasar tantas cosas que eso ya debe estar en el análisis de cada uno. Pero por tomar una referencia a los 33,5 millones en 2025, yo creo que es factible. Yo creo que es factible. Un año crecerá más del 15%, otro no, o todos los años más del 15%. La cuestión es si nos queremos esa cifra a ese año. El EBITDA, pues un margen de EBITDA en una empresa SaaS, una empresa de software as a service, como es Yeidanet, del 15%, yo creo que ese margen EBITDA del 15% es muy factible, muy conseguible, que lo puede conseguir Yeidanet. Tendríamos un EBITDA de 5 millones y un beneficio neto de 2,7 con un margen de beneficio neto sobre ventas del 8%. Aquí, como digo, habrá que hacer un análisis de sensibilidad, que lo voy a hacer ahora, y es tener referencias, referencias que nos sirvan. Luego, que invirtamos y estemos cómodos con lo que invertimos, con nuestro análisis, con nuestras previsiones y con el tiempo que es necesario para que las cosas salgan bien. Bien, a ver si me explico bien a partir de ahora. Aquí arriba pongo el número de acciones que tiene hoy Yeidanet. Podemos poner más, pero bueno, ponemos el número de acciones, 16.049.943. Ese es el número de acciones que tiene. Una deuda financiera neta de 10 millones. Perdonad, porque ahí están los números mal, los voy a cambiar un segundo. Lo que estaba mal era aquí que ponía PER del 2023 esperado, aquí y ratio valor empresa EBITDA esperado ponía 2023 y es a 2025 estas cifras. Por lo tanto, 16 millones de acciones que podrá tener más, esto se puede cambiar y nos saldrán otros números, y 10 millones de euros de deuda financiera neta. Con todo esto, a 2025 tenemos este cuadro, pues si gana, tiene un beneficio neto de un millón de euros y tiene un PER 25, 2.34. Si gana 2 millones y medio y le metemos un PER de 31, 4.83. Esto es lo que explica el numerito, la cotización, precio por acción. Aquí vemos el precio por acción dependiendo del nivel de beneficio neto y dependiendo del PER que queramos coger. Aquí igual, valor empresa dependiendo del ratio que queramos coger, 10 veces, 12 veces y el EBITDA. Pues aquí tenemos un nivel de EBITDA y aquí tenemos el precio por acción que nos sale. Y por último, un valor empresa, Free Cash Flow, el flujo de caja libre normalizado, que podamos pensar que a partir de 2024, 2025, a partir de ahí, pues puede tener JDANET. A partir de ese año podemos pensar que va a generar un flujo de caja de 2 millones y le metemos 24 veces, 2.37, que le metemos 30 veces, 3.12. El precio por acción. Yo, mi escenario, dentro de que, como digo, no es matemático, no es algo que lo tengamos que tomar rotundamente unos números. Podemos decir, oye, es que esto vale 25 veces el beneficio y va a tener 3 millones. Las cifras varían y dependiendo de cómo vaya avanzando la compañía y los resultados, estaremos más cómodos o menos cómodos con estos números. Con un PER al 2025 de 25 veces en una empresa que crece mucho y que a partir, que tenemos que saber que esto es esperar uno, dos años, ya estaríamos en 2024, con la visibilidad de 2025 mucho más cerca, 2024, 2025, en dos, tres años, si nos situamos ya en 2024, 2025, luego habrá que ver qué resultados podemos esperar para 2026, 2027, 2028. Por lo tanto, que esos ratios en un momento dado puedan parecer altos, hay que ser conscientes de que estamos valorando la compañía a dos o tres años con, para mí, una valoración razonable pensando que ya la compañía va a seguir, a lo mejor no va a crecer tanto, pero viene de crecer muchísimo y que podemos pagar a 2025 un determinado ratio porque luego si sigue creciendo a un 10%, el beneficio a un 5%, a un 8%, todos esos ratios van a caer en 2026, 2027. La cuestión es si pagamos a 2025 esos ratios en una compañía de mucho crecimiento y que luego podrá seguir creciendo, no a tanto, a esas tasas tan elevadas, pero seguirá creciendo. Espero explicarme. Esta es mi filosofía, mirar a dos o tres años, ver unos resultados, saber que va a haber volatilidad, saber que el rango de precios de valoración es muy elevado, pero que podemos tener de todo, de todo, por el camino, volatilidad, malos trimestres, crisis, etc. Y que a partir de ahí, bueno, pues con esas previsiones, estas que poníamos al principio, a 2025 con estos números que yo creo que van a ser superiores, pero iremos viendo trimestre a trimestre. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si yo pienso que va a tener 3 millones de euros de beneficio en 2025 y le meto un PER de 29 veces, de 30 veces, estaríamos en torno de 6 euros por acción. 6 euros por acción voy a decir que Yeidanet vale 6 euros sí o sí. No, que yo creo que puede valer 6 euros perfectamente si la compañía llega a conseguir los resultados que ponemos aquí. 33 millones de factuación, que yo creo que va a ser más, 5 de vida y 2,7 de beneficio neto, que yo creo que va a ser bastante más. Pero vamos a situarnos aquí. Yo creo que nos podemos situar por este rango perfectamente. Pero, bueno, pues desde 3 euros y 6 euros yo creo que podría cotizar. Vuelvo a insistir, y soy muy pesado, pensando en las cifras que pueda conseguir la compañía en 2024 o 2025. Esto es con el PER, esto con el valor empresarial. Podemos decir 14 veces es un ratio elevado, 20 veces es un ratio elevado. Bueno, si la compañía crece como crece y luego nos situamos, vuelvo a repetir, nos situamos en 2024 o 2025, ya viendo 2026 o 2027, eso es ser un inversor a largo plazo, es saber lo que puede conseguir la empresa, saber que si nos equivocamos la empresa, como digo en el título, podrá valer un euro o cero. Pero es que esto es así, es que podrá valer un euro. Y mañana la podemos ver en un euro porque la cotización, la volatilidad del mercado, viene en crisis, viene en miedos, la gente empieza a vender, tira la cotización y se puede ir a un euro. ¿Por qué no se puede ir a un euro, Jay Danet, mañana? Claro que sí. ¿Y por qué no puede valer? Yo digo que vale 6-7 euros y ¿por qué no puede valer uno? Pues porque no consigue los crecimientos esperados a 2-3 años, consigue muchos menos y la podemos ver incluso quebrando y que valga cero. Entonces ya dejo estos numeritos, pues si un ratio pagamos de valor empresa-vida 2025, ¿estamos asumiendo riesgos? Sí, pero ¿lo puede conseguir? También. Y de ahí la oportunidad que tenemos a 2,5 a día de hoy, que esto puede valer 4, 5, 6 euros, eso es una rentabilidad muy elevada y que si consigue esos números yo creo que estaríamos más hacia 6, 7, 8, 9 euros por acción. Pero entre 3 y 6, y es que creo que puede perfectamente cotizar durante este año o el año que viene, 2023. Ya estaríamos con el 2024-2025 mucho más cerca. Pues todos estos recuadros amarillos pone que estaría entre 3 y casi 7 veces, perdón, entre 3 y 7 euros la valoración de Jay Danet. 3 y 7 euros por acción, con este escenario, con estos niveles de beneficio, con este número de acciones, con esta deuda financiera neta, pues entre 3 y 7, estos son números. Pero vuelvo a insistir, cada uno debemos hacer nuestro análisis, cada uno debemos ver los riesgos, tenemos que estar cómodos con lo que queremos. Oye, no, yo es que no pago más de dos veces ventas sobre las ventas de este año en curso, de las que vienen, perfecto. Yo voy a un poco más largo plazo y sabiendo que me sitúen dentro de dos o tres años y que hay que mirar a otros dos o tres, si la empresa por lo menos va a seguir creciendo a tasas menores, pero va a seguir creciendo, o por lo menos manteniendo los niveles de facturación y beneficios vistos en esas estimaciones. Y poco más, poco más. ¿Qué os parecen estos números, estas valoraciones? Están bien, están mal, pagaríais a 2024, 2025 esos ratios, no los pagaríais porque si esos ratios sacados sobre 2022, 2023 son disparatados. Pero, ¿qué pensáis? ¿Qué os ha parecido el vídeo? También comentadme si queréis vídeos más de este estilo y cualquier cosa. Seguimos, fuerza y ánimo. No queda otra, no queda otra. Vamos.